Vamos a hablar de las alteraciones o de los problemas de crecimiento, sobre todo aquellos que son determinados en la primera fase de la infancia. Para hablar de ello saludamos a William Pérez, quien es médico, pediatra y puericultor de la clínica Leopoldo Aguerrevere. Bienvenido, doctor Pérez, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias Lila, muchas gracias Adriana, gracias por permitirme esta oportunidad para comunicarnos con la comunidad acerca de esta situación tan común en nuestra consulta. Doctor Pérez, ¿cuándo se da cuenta el médico de cabecera, el pediatra, que un niño está bajo de estatura o quizás bajo de peso? Esas alteraciones que pueden verse a un primer contacto. Esa es una muy buena pregunta porque la respuesta es bastante variable. Esa situación puede ocurrir en cualquier momento del crecimiento de un bebé o inclusive de un niño un poco más grande. Por esa razón es extremadamente importante asistir a todas y cada una de las consultas del pediatra, particularmente durante el primer año de vida, que es el momento en el que se producen los mayores cambios desde el punto de vista de ganancia de peso y talla en los niños. Habitualmente nos podemos percatar de eso en las primeras consultas, eventualmente entre los tres, cuatro, cinco meses de edad. Sin embargo, la tasa de crecimiento o la velocidad de crecimiento podría estar alterada en cualquier momento del desarrollo de un niño. Por ejemplo, hay niños que nacen bajos de estatura porque pueden ser prematuros o por otro problema durante el embarazo. Pero ese es un niño que puede quizás ir avanzando porque la genética de sus papás era medir 1.80. Pero en el caso que eso no ocurre, que ese niño con el tiempo no va recuperando esa talla que buscaba. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Bien, inicialmente la talla de los niños está determinada, como bien tú lo mencionaste, por factores genéticos. Esa es la razón principal por la que un niño va a crecer de manera adecuada por su potencial genético. Sin embargo, existen muchos factores que van a modular el crecimiento del niño, eventualmente muchos de ellos hormonales, eventualmente muchos de ellos inclusive económicos, sociales, psicológicos y en muchos otros aspectos, desde el punto de vista de la alimentación particularmente. Pero en estos niños en los que no encontramos o tienen alteraciones de la talla o del peso, debemos estudiarlos en muchos aspectos. No solo desde el punto de vista hormonal, algunos niños pueden perder elementos como el calcio, como el bicarbonato, que es una de las causas más comunes en la detección de los defectos o de los problemas de talla en los niños. También puede haber una situación de hormona de crecimiento. En este caso, por supuesto, lo referiríamos a un endocrinólogo infantil, pero básicamente lo importante es que el niño acude a todas sus consultas. Nosotros tenemos unas tablas que llamamos percentiles, que básicamente son la relación que tienen estos niños en cuanto a su talla y su peso con respecto a varios niños de su edad del mismo país, porque cada uno de los países tiene sus propias tallas. Eventualmente, por ejemplo, los niños de Perú pueden ser un poco más pequeños que los nuestros, los niños de Estados Unidos, por ejemplo, pueden ser un poco más grandes. Y nosotros en estas tablas de percentiles detectamos en el momento en que el niño dejó de crecer y comenzamos a hacer los estudios pertinentes en cada caso. Pero es grave que un niño no crezca más allá de, quizás uno por ignorancia dice, bueno, pero qué pecado, qué tanto le puede pasar por medir cinco centímetros menos de lo esperado. ¿Qué te dice un retardo en el crecimiento? ¿Está asomando otro problema? Conversamos con William Pérez, médico pediatra. Esa es una excelentísima pregunta. ¿Por qué en los niños las alteraciones del crecimiento no solo van a tener que ver con su talla, sino que eventualmente pueden tener, podemos detectar algunas alteraciones, por ejemplo, en su filtración renal, podemos detectar problemas cardíacos, podemos detectar problemas hormonales que van a afectar su crecimiento. Cualquiera de estas patologías podría afectar la talla del niño. Y si uno busca un poco más allá, no solo es una situación de talla, sino que eventualmente podría estar comprometido alguno de sus órganos y alguno de sus sistemas de su función general del cuerpo. Ha dicho en varias oportunidades, ir a la consulta. Pero cuando un niño acaba de nacer, ¿con qué frecuencia es esa cita al pediatra hasta el primer año? Excelente pregunta también. Fíjate, inicialmente cuando el niño nace, lo vamos a ver durante o en periodos de 15 días durante el primer mes de vida. Luego, hasta el año de edad, un niño debe acudir a la consulta una vez al mes. Verbo y gracia de que además de eso, no solo la consulta durante el primer año de vida es el momento en que más vacunas se reciben. Luego, a partir del primer año de vida, los pediatras podemos empatear las consultas a dos o tres meses, dependiendo de la particularidad que tenga cada uno de nosotros. Y más allá de eso, eventualmente lo vemos cada seis meses y posteriormente a partir de los cuatro años, una vez al año. Pero te repito, en cualquiera de estos momentos podemos observar algún descenso en la velocidad de su crecimiento y eventualmente comenzar a hacer cada uno de los estudios pertinentes. Doctor Pérez, ¿tiene alguna cuenta en Instagram o en Twitter donde nuestros oyentes puedan hacerle preguntas adicionales? Sí, con muchísimo gusto. Mi cuenta de Instagram es arroba doctor Williams Pérez. Quería aprovechar este momento también para recordarles que la clínica Leopoldo de Rivera tiene 50 años siendo uno de los mejores materno-infantiles del país. Y hoy día, además, tenemos todas las especialidades. Contamos con más de 50 especialidades para atender no solo a la mamá y al niño, sino a toda nuestra familia. Gracias, doctor Pérez. William Pérez, médico pediatra y puericultor de la clínica Leopoldo Guerrevere de Caracas. 10, 1 minuto, momento de ir a la pausa en Zona Éxitos.